Normalmente cuando pensamos en arquitecturas del África subsahariana nos solemos imaginar, bueno no sé que se imaginen ustedes Con esa mala imagen que Hollywood le da con safaris, animales, puede que tengan un concepto no muy agradable de ahí Hay destinos peores que la muerte Pero los que conocen un poco más de África se van a imaginar a Mali representando el África Occidental A Etiopía representando el África Oriental Y a Zimbabue representando el África Meridonial que son los tres pilares arquitectónicos de toda la África Negra ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Pero hoy veremos aquellas arquitecturas que solo se ven en un pequeño lugar que representan a un pueblo en particular con un arte muy peculiar Así que les presento top 15 arquitecturas más exóticas del África subsahariana El tipo N habla en serio Número 15 Nubia Los Nubios que son un pueblo que vive en el norte de Sudán Desarrolló su arquitectura desde el primer milenio antes de Cristo Ellos básicamente eran los fanboys de los egipcios Por lo que tomaron demasiados elementos arquitectónicos egipcios Y con el tiempo lo adaptarían a su cultura Es que yo soy tu mejor admirador Aquí es en donde encontraríamos la mayoría de las casas tradicionales Nubias Conservando casi todos los elementos que siempre habían tenido previo a la cristianización El cristianismo macurio embelleció completamente toda esta arquitectura Hasta su caída por el sultanato de Senar que eran sudaneses islamizados en el siglo XVI Número 14 La arquitectura acana o también llamada Shanti se desarrolló en el sur del actual país de Ghana desde el siglo XI Alcanzando su cúspide ya en el siglo XVII y XVIII Desarrolló techos empinados a dos aguas Sus paredes inferiores están pintadas de rojo o naranja Mientras que las superiores están encaladas Las columnas tienen murales simbólicos grabados en relieves llamados adincra La mayoría de su arquitectura fue destruida por el imperio británico a finales del siglo XIX Sobre todo la gran urbe de Kumasi Lo bueno es que aún quedan algunas construcciones que sobrevivieron a esta violenta destrucción Y yo como tributo a esta arquitectura con gran potencial Hice una ciudad puramente acana en el Age of Empires III Número 13 Musgum Estas son viviendas domésticas construidas de barro compactado por la etnia Musgum En el extremo norte de Camerún La mayoría de estas construcciones datan del siglo XV Y fueron construidas de diferentes formas Destacando las de bóveda, las de cúpula y las de formas cónicas Agrupadas en villas amuralladas Número 12 Mosi Esta arquitectura es originaria del país de Burkina Faso Y son construidas por las etnias Gur, Casina y Gurunzi Son hechas de tierra compactada, esmaltada, de muros gruesos y formas variadas Desde circulares y cuadradas con curvas Suelen usar patrones geométricos en sus paredes Con tonalidades desde negras, blancas, anaranjadas, rojas y amarillas Y esta es la verdadera arquitectura vernácula del país de Burkina Faso No como esas asquerosas cajas de tierra que hace el hipócrita de Quere Me da asco solo verlo Número 11 Dogón Los Dogón son originarios del centro de Mali en la África Occidental Su arquitectura está compuesta principalmente de piedra con técnicas de mampostería Y compuestos de yeso Los detalles son con motivos naturales y religiosos En el siglo XV con las constantes invasiones de imperios musulmanes africanos Tuvieron que retenerse en el cañón de Badiagara Ahí recuperarían su arquitectura junto con el pueblo Telem Número 10 Los Suahili Los Suahili se ubican en las costas de Kenia, Tanzania, Mozambique y Somalia Oye, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de qué huesos? Ellos se caracterizan por absorber numerosas influencias y estilos arquitectónicos extranjeros Como árabes, persas, portugueses y maldivos Debido a los puestos comerciales en la zona Más sus elementos primitivos previos al siglo XII Le dio a la arquitectura Suahili un estilo característico y único También teniendo en cuenta que esta arquitectura está construida casi en su totalidad de coral Con remates de madera y talco Número 9 Tamberma Estas son fortalezas rurales en la área de Koutamakou Ubicadas al norte de Togo Hechas por la etnia Tamberma O Tamari O Tatazomba O... no sé, tiene un chingo de nombres Batamarivas también Viven en construcciones que parecen torres Estos diseños recuerdan a las fortalezas medievales europeas Debido a sus pináculos cónicos Solo que con dimensiones más pequeñas Suelen tener muros más gruesos Hechos de... Caca de vaca Existen numerosas de esas fortalezas cuyos nombres son los Taquientas Y la verdad lucen muy llamativas Solo que sería muy conveniente cambiar el material de lo que estén hechas Número 8 Senegambia La arquitectura de Senegambia se desarrolló originalmente en el reino de Holof En el siglo XV Pero tras muchas invasiones musulmanas Esta fue destruida casi en su totalidad Ya para finales del siglo XX El arquitecto francés Patrick Dujarric Creó la arquitectura franco-senegalesa Reviviendo los elementos regionales que caracterizaron la parte más occidental del África Como los enormes captadores de lluvia en los patios centrales de las casas Y los elementos folclóricos coloridos tapizados en las vigas Número 7 Bambara La arquitectura Bambara es una evolución regional de la arquitectura de Deyene en el Sahel Fue creada por la etnia Bamaná del sur de Mali Esta era poco conocida hasta el surgimiento de la dinastía Kuluvali en el siglo XVIII con capital en Segou Su arquitectura se caracteriza por sus pináculos ornamentados Hechos de arcillas rojas y los frontones gruesos estilizados de sus fachadas Que es de los más ostentosos y lujosos que definen el África Occidental Es bellísimo Número 6 Los Africaner Esta es la única arquitectura tradicional del África subsahariana que es habitada por europeos Más concretamente por la etnia holandesa que se sentarían de manera pacífica y tradicional a los alrededores de la actual ciudad del cabo en Sudáfrica A partir del siglo XVII su arquitectura mantendría elementos propios holandeses como interiores forrados de madera, astiales grandes y ornamentados y añadiría algunos elementos portugueses para poder adaptar su arquitectura al clima y al bioma local como muros de cal y gabletes curvos hispanos La distribución de las casas suele tener forma de H y cuenta con techos de paja Número 5 Número 4 Número 5 Número 6 Número 5 Número 6 y vexileo para el siglo XV, con grandes palacios fortificados ubicados en el centro de las ciudades, llamados Roba. Sus casas cuentan con dos a tres pisos de altura y están hechas de ladrillo de arcilla, mientras que sus tejados están hechos de madera. Número 2. Endebele. Hasta antes del siglo XVIII la arquitectura de Endebele solo solía ser simples chozas redondas de paja, pero con la violenta invasión británica, como siempre, las mujeres Endebele comenzarían a pintar símbolos únicos donde expresaban su dolor, haciendo una escritura y una forma de comunicación secreta en sus muros. El arte destaca por sus patrones geométricos de combinación con colores de tonos brillantes. Los diseños de las cresterías fueron importados desde los pueblos del cabo holandés. Su distribución consta de patios amurallados rectangulares, con la casa principal ubicada de frente o en el centro. Y ahora vamos con las menciones honoríficas. Los Asande viven en los alrededores del río Ubangi, en Centro África. Se caracterizan por sus casas y graneros con formas de esferas ovaladas. Los Duala viven en la costa occidental de Camerún, mientras que los Calabar en la costa oriental de Nigeria. Sus arquitecturas se caracterizan por tener de base unos picos sobre las cornizas y techos. Los Zenufo viven al norte del país de costa de Marfil. Su arquitectura se caracteriza por un diseño muy extravagante que tiene forma cónica. Parecen casas de bruja. Los Zulu son un pueblo guerrero que vive en el este de Sudáfrica. Sus chozas suelen ser construidas por numerosas capas de paja. Usan cuernos de animales para adornar las fachadas de sus casas. Y sus aldeas se construyen en forma de halo o de anillo. Los Dinka y los Nuer son pueblos nilotes que viven en Sudán del Sur. Suelen construir cabañas enormes de piedras con numerosas capas de paja y decoraciones de crestería en la punta. La etnia Fon del antiguo reino de Dahomey suelen vivir en el sur de Togo y en el sur del país de Benin. Y destacan por su habilidad de usar tanto el metal como la tela en la arquitectura. Número 1. Los Bamileke. Ahora si viene lo chido. Este pueblo bantoide es originario de las praderas frías, boscosas y fértiles del occidente de Camerún. Desarrollando una arquitectura genuinamente africana sin la más mínima pizca de influencias occidentales. Con una capacidad superior de labrar la madera y edificar grandes palacios con estructuras que soportan las grandes dimensiones de sus techos. Su más grande esplendor fue durante el reino Tikar de Bamún en el siglo XV. Esto es algo magnífico. Y si quieren saber más sobre este lugar les recomiendo un video que ya saqué que es arquitectura Bamileke y de sus alrededores. Agasájate papá. Y ahora quiero dar un mensaje muy importante a todos los afrodescendientes que vean este video que si no eres afrodescendiente a lo mejor este mensaje pues no es para ti. Aunque no sé si tengo suscriptores afrodescendientes así que pues... No necesitan ser egipcios, ni mesopotámicos, ni mayas, ni griegos, ni de ninguna cultura a los que ustedes no son y nunca han sido. Culturas que son de otras personas. Ustedes son Ashanti, Bamileke, Yoruba, Endongo, Suahili, Masai, Zulu, que aunque en esta época no están en su máximo esplendor por culpa de los ingleses. Pues no significa que nunca lo van a volver a estar. Sientanse orgullosos de su cultura así como yo me siento orgullosos de su cultura. Así que ese es el video de hoy y adiós.